Rafa Martínez, Aurelio Bravo, Hassel, obviamente, estamos en el concierto por la Paz y obviamente este muchacho que tenemos aquí a la derecha, claro, son los viejos los cerros ¿Cuántos años ya en el rock and roll, Aurelio? Ay, poquito, pues yo estoy joven, aparecí de repente de la nada y aquí me tienes 13 años 13 años, oye, y de veras de la nada, o sea, si fue así como, ¿cómo se te ocurrió? O sea, ¿cómo? Porque aparte se ve que tienes mucha pasión por el movimiento, o sea, eso queda claro O sea, ves, este, eres un gran fanático del movimiento, pero ¿cómo se te ocurrió ser parte de? Mira, lo que pasa que escribí, ahora sí que escribí mis primeros pininos y se los enseñé a mi hermano menor, ¿no? Que otra trae una banda que se llama Lobo Híbrido, que de hecho abrió el evento Y él me dijo, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no lo intentas, no? Se ve interesante lo que estás haciendo Inténtalo, igual, algo puede pasar No porque seas, sino porque sería bueno que la gente escuchara lo que estás escribiendo Y dije, pues, vamos a hacerlo y pues aquí me tienes Así, así de sencillo fue Y digo, parece sencillo, pero realmente tú sí veniste a refrescar el movimiento O sea, porque te atreviste a hacer de repente muchas cosas que otros no se atrevieron Como por ejemplo, el rollo de salir con una guitarra rosa El rollo de bailar y mover la nalguita El rollo de repente de hacer canciones, pues sí, con contenido social, pero también divertidas O sea, también para mover a la banda Cuéntanos un poco de estas innovaciones que hiciste, de dónde salieron y cómo te atreviste a hacerlas Pues vaya, mira, a través de la historia del rollo mexicano, pues ya he estado viendo a las bandas Y si tenemos muy buenos intérpretes, tenemos un movimiento muy chido Pues solamente dije, pues vamos a cambiarle un poquito, o sea, ya no, a lo mejor no tanto de amor Pero sí al mismo tiempo de que hable de los dos Y pues el ataque de las guitarras, yo creo que hay que hacerlo más, porque la gente nos gusta Bueno, a mí en lo personal me gusta la música para bailar Y así fue como Bueno, déjame hacerte un paréntesis Nosotros alguna vez hicimos un estudio pues muy franco De a qué iba la banda a las tocadas Y en un noventa y tantos por ciento es a bailar Sí, sí, definitivo, entonces dije, pues vamos a hacer algo así, no Música para bailar, con una temática, este, pues citadina Pero no tan pegada al amor, no Como que entre llegue y entre venga, no Ah, caray, eso no lo había escuchado, está interesante Y pues mira, creo que resultó, eso fue lo que le gustó a la gente, no Oye, y musicalmente, porque también, digo, puedes hacerle como sea O sea, puedes ponerte, disfrazarte como sea, ponerte todo lo que sea Pero si la música no conecta, tampoco puedes hacer mucho ¿Cómo te metiste a ese rollo de estudiar la música? Porque llegaste sabiendo, o sea, sí llegaste acá partiendo plaza Digo, me acuerdo mucho de la polémica aquella de cuando entraste a los diez grandes O sea, sí fue así como, ay, pues, pues qué pasó Pero realmente sí te lo mereces Pues sí, mira, yo te repito mucho Yo siento que como buenos, este, nativos de México Pues nos gustan Ajá, claro Y yo creo que no hay nadie que no reaccione a chingar como que dices, ¿no? Y yo me aferré y me sigo aferrando a eso, ¿no? Lógicamente hay que meterle su toquecito de... Arreglos no... No usuales Sí, mira, cuando estudiaba música, ya iba también sabiendo algo de música Dije, voy a apantallar al maestro, ¿no? Ok Y llegó bien fregón, ya sabes, y me dice el maestro Jovencito, le voy a decir una cosa y... Quiero que lo tome para la vida Dije, chin, ya valió madre, ¿no? Ajá Me dice, mire, la velocidad pendeja Ok Ajá Haga las cosas despacio y eso le va a ayudar Busque más su alma y su corazón en la música Ahora, ¿eh? Ajá Dije, no, pues vale más, ¿no? Y entonces eso no se me olvida, ¿no? Yo trato de hacer las cosas, este... Con el alma y el corazón Fusionando los ritmos que a mí me gustan Y meterle pequeños motivos, estribillos ricos Abrazones, queda suave, eso da Pues igual canta Refeo, pero sí, es chido, ¿no? Ajá Pero hace que nos movamos Ajá Y eso es la... Ahora sí que la fórmula que yo uso Y creo que, pues, ha resultado, ¿no? Y lo que dicen los 10 grandes Pues yo lo que he hecho No lo hice para estar en los 10 grandes, ¿no? Claro, sí, claro Fue consecuencia Ya, ¿no? Claro O sea, de hecho Yo nunca pensé estar aquí, ¿no? Ajá Ni me imaginaba, o sea Aquí estamos y... Y vengo a hacerlo con gusto Pero no, no, no No creo que esté para competir Yo no quiero competir Es nada más hacer mi trabajo Para mí Ellos siguen siendo los grandes maestros Y serán mis grandes maestros Claro Yo estoy aquí nada más para Enseñar lo que sé hacer Y pues gracias por aceptarme Obviamente hay un parteaguas en tu carrera Y aquí me gustaría que entráramos a la historia de una canción Porque es definitivamente el parteaguas de tu carrera Inhalando Amor es tu entrada Porque además hiciste varias versiones O sea, hiciste varias versiones Donde la fuiste puliendo Digo, yo lo veo así como románticamente De repente hacer una rola de rock and roll urbano Era como salir en la recopilación pirata De los 15 éxitos del rock urbano Y así pasó con Inhalando Amor O sea, se metió, se coló Cuéntanos un poco De dónde nace De dónde te inspira Y por qué conectó tanto esa canción Mira, a veces el tocar temas que nadie toca El tocar esas cuestiones que nadie quiere hablar Te crea un morbo, ¿no? Y yo creo que fue eso lo que dijeron acá Una temática que nadie había tocado Bueno, ya la habían tocado atrás, ¿no? Pero no tan directa Sí, claro Como que siempre estaba escondida Ajá Y de repente, este Pues dices, este canijo ¿De dónde saca esas letras? ¿De dónde escriben? Y bueno, pues ya unos años maravillosos Que no nada más en esos años También ahorita, pues el activo La gente que se droga Por mona, activo, solvente Como le quieras llamar Este es un problema también Claro, exacto En el arrabá En el bajo mundo En nuestros hoyos Que es donde nosotros Nos desarrollamos Nos movemos Estamos al pendiente de lo que pasa Pues está A la vuelta de la esquina Enfrente Y yo empecé a observar Pues qué te lleva, ¿no? Qué conlleva A que agarres un pedazo de trapo Y lo mojes, ¿no? Y pues detecté que eran Las emociones, ¿no? Los problemas Y de ahí nada Ayer la vi sentada Entre las flores Alucinando recuerdos De mil amor Historias pasadas Que no volvieron Recuerdos ingratos Que se mantuvieron Y ahora no sabe Ni qué hacer En el umbral De su infierno Y dices, ay cabrón Sí, claro Porque además No es una rola como tal O sea, porque de repente Si la oyeras así De primera instancia Podrías pensar Que es una oda A la mona, ¿no? O sea, como que es Exaltarla O... Pero no Pero no O sea, más bien Haces precisamente Este estudio De... O sea, qué es Lo que más hace falta De repente En la banda, ¿no? Sí, sí, exactamente ¿No? A analizar el contorno Y sobres Esto es lo que se requiere ¿No? A una aliente A que sabes que, güey No es tan bueno Como parece ¿No? Entonces tienes que llevarte La viena Porque lo entendemos ¿No? ¿No? Inhalando La triza Ok, lo entendemos Pero no es bueno ¿No? Claro Exacto Porque al final Bueno, pues hay que sacarla Como sea, ¿no? Digo, si es algo Que se tiene que sufragar ¿Qué pasa Cuando de repente Aurelio No Hassel Sino Aurelio Empieza a cantar esta canción Y de repente Doscientos Quinientos Mil Mil quinientos La empiezan a cantar Junto contigo Pero ya ni siquiera En un asunto De Ay, pues porque amamos a Hassel Sino por la rola misma O sea, así de rebasado ¿Qué sentías Las primeras veces Que te regresaban El corito Que Te Llenaba la energía De tu rola Sí, no Pues yo Yo asombrado De repente salió un disco Porque tuve un problema Con esa disquera entonces Ajá Y salió el disco Pirata Y a mí empezaban a llamar Y yo iba Y resulta que todos cantaban Ajá Ajá No, pues esta canción Yo creo no tiene Ni veinte días Que está en el mercado Por medio de la piratería Y los sonideros Y No, pues muy chido Y me he llevado Experiencias así De Muy bonitas, ¿no? De los efectos Que causa la canción Una vez Llegué Bajé del escenario Y llegó una señora Llorando Ajá Y me daba a entender Pues lo que yo lo entendía Porque estaba llore y llore Que sus hijos le decían Que ya no escuchara Esa canción más Ajá Pero ella les decía Que ella tenía que escucharla Porque Le recordaba a su hijo Le recordaba a su hijo Y ella siempre la iba a escuchar Y ella vino a agradecerme Por haber hecho esa canción Porque gracias a esa canción Ella siempre se acordaba De su hijo Entonces yo deducí Que pues el muchacho Había fallecido Ajá Entonces este Pero la señora dice Y gracias a esa canción Yo no puedo olvidar A mi hijo Mi familia se enoja Pero es que yo no lo quiero olvidar Claro Yo quiero seguirlo recordando Y muchas gracias joven Ojalá y usted Escriba más sobre eso Porque este A mí me hace Seguir viviendo Dije yo Oye pero además Digo Te pregunto ¿Tú crees Realmente que el rock and roll Puede salvar vida? Mira Yo pienso que No nada más el rock and roll Sino que somos nosotros Los que nos podemos salvar Porque una canción Una canción buena Traspasa Traspasa más para allá Muy lejos Y Si haces una rola Aunque sea balada En un buen rock and roll Dirigida Al alma y al corazón Si te pone en otro canal Si te pone en otro canal Entonces si tú traes problemas Muy fuertes A lo mejor del suicidio Y le pones una canción Que te dé Un enfoque diferente De hecho son terapias Que usan Tanto en iglesias Los cristianos Los católicos Para la gente que va mal Personalmente Que va mal Emocional Trae problemas Esa es la terapia que usan Entonces una bonita canción Incluso no sé si te ha pasado Yo he escuchado No sé si te llama Martín Valverde Que es así como religioso Oye Que buena rola Canijo Entonces vaya Y si te pone en la casa Así Oye pues ya ya O no Si te acuerdas La canción esa Tú eres mi hermano Del alma Realmente un amigo Si Chihuahua A ver a ver Oye pues está padre Entonces Si si Pero canal definitivamente Sabiendo lo adicional Te pone en otro canal Y mental Moralmente Si claro Oye y esto Obviamente que lo estás Compartiendo con la gente De Riffsy Entonces Me imagino que te pasa Todo el tiempo O sea me imagino Que si te pasa Ese rollo de Es que con tus rolas Me aliviano Es que Viniendo a tus conciertos Me aliviano Tú cómo respondes O sea porque de repente Es bien complicado O sea de repente Es más mucha Mucha gente Si te ve como Ese foco de inspiración O sea si es así Como un rollo de Híjole O como oyen tus rolas Y como te ven en la página Y demás Pues ellos sí O sea ellos te conocen Perfecto Pero tú a ellos ¿No? Entonces ¿Cómo es esa relación De Hassel con su público? Mira es muy difícil Porque Mira una ocasión Fui a un concierto Y cuando yo empecé a tocar Pues yo empecé a notar Que la gente lloraba Dije No Es que vengo muy sentimental Pero cuando canté La de una mona Para el olvido O sea todo el mundo Empezó a llorar Y se armó Una escena Que el que no lloraba Neta que se pasaba La saliva No Porque estaba muy desgarrado Yo empecé En la orilla del escenario Y me puse a llorar Entonces yo dije Pues No tengo idea Pero esto está triste Cuando yo bajé Me di cuenta Que había una chavita Que se acababa de suicidar Tenía tres días Se metió a la cocina Con su amiga Le abrieron La llave del gas La amiga estaba en el hospital Y ella había fallecido A ella le escribí La lata amarilla Que se la escriba Como Como un homenaje Porque dije Pues vaya Cosas que pasan Y pues la chavilla Conocía a su mamá Y era muy fan Era muy fan Tenía muchas Muchas ilusiones De vivir Imagino que tuvo problemas Muy fuertes en la vida Y decidió quitársela Pues claro Pero te encuentras Con esas cuestiones Que tú a veces no entiendes ¿Qué haces? La cuasones O como Ajá Sí, claro O ahora ¿Qué voy a escribir? ¿Qué voy a escribir? Sí, sí, sí O sea Y así como esas Pues te puedo contar miles Iba caminando Y me alcanzó Una chavita rebel Ajá, ajá Escúchame Yo tengo Una historia Bueno, te va a salir Una canción más chingona Que tu pinche mona Palo Albuy ¿No? ¿Cómo crees? Y así seguido Me alcanza, ¿no? Ajá Y me imagino Que hay historias Pues muy difíciles Sí, claro Pero te digo Uno a veces ¿Qué hago? Me quedo a escuchar Escribo algo Sobre de ello O a lo mejor Mi trabajo es otro ¿No? Mi trabajo No es estar Haciendo canciones ¿Sabes qué? Estás mal Te vamos a buscar Si lo has pensado Pues sí, ¿no? Porque de repente Pues es gente Sí, porque te pasa Más frecuente Me imagino Pues sí, dices tú Y bueno, yo pienso esto Si las cosas pasan Es por algo ¿No? Entonces pues a veces Yo digo Pues vamos a ver Qué hacemos La cosa es que Pues que estés bien Ajá Que estés bien Yo creo que En esta vida Todos merecemos una oportunidad Y si tú te estás drogando Pues vamos a ver De qué manera Claro Pues podemos Cambiar el concepto Eso está Impresionantemente fuerte Porque además Creo que jamás Lo habías platicado O sea Esta parte Esta parte Sensible de las rolas O sea Hay una parte Obviamente Pues que de repente La banda dice Ay pues sí Pues hablar de la mona O sea Como que uno piensa Que es Pues un chiste O algo Como muy ¿No? Pero esto Está Está impresionante Porque tú mismo Ya te Cuestionas Tu 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 parte En el mundo ¿No? Así de decir O sea Del Aurelio Que decía No Pues el rock and roll Y las chicas Y de repente Te vuelves Otra cosa Otro tipo de ídolo O sea ¿Qué? ¿Cómo lo concientizas? Porque además Tienes más responsabilidad Sí No pues es bien difícil ¿No? Cuando de repente Me llaman ¿No? Porque me llaman De grupos de alcohólicos De drogadictos De SSH De COBAE ¿No? Pues es que además Queremos hacer una conferencia Y yo A lo mame ¿No? Sí, claro Y me A veces Me es interesante Porque me ponen a estudiar ¿No? Y una vez llegué ¿Pues así te avientas a hacerlo? Oh Sí, sí voy Porque pues Me hablaban de un COBAE Pues ahí voy Y me dice mi amigo Cuando voy entrando Vamos hacia el auditorio Y viene un muchachillo De frente Y me dice Oye Se me quería pegar La otra semana Al director Y ella ¿Qué danza mi casela? ¿A poco sí? ¿A poco sí? ¿A qué nos vas a tener? Pero Carlos No, pues tú escúchame Escúchame O sea No Ok Bueno Pero de cajón Ya eras conocido Ya eso cambia Ya eso cambia Porque ya eres un Personaje público Sí, sí Y ya me dice Canijo Ese canijo Es el que aquí anda Tirándola Y este Y me quería golpear La otra semana No te preocupes Le gusta Bueno, bueno Bueno ya subí No recuerdo la temática Porque también iba otro Otro compañero de ska Tampoco no recuerdo su nombre Este Y ya cuando terminé Ese mismo chavo Fue a pedirme mi número Oye ¿Me puedes dar tu número Canijo? O sea A mí pasó igual que a ti Canijo O sea Si quiero hablar contigo Ah, sí Canijo Hasta la fecha Estoy en contacto Con ese muchacho Ajá Entonces Entonces pienso que No puedo cambiar el mundo Yo lo sé, ¿verdad? Pero si aportas Exacto Con uno Yo creo que ya es ganancia Híjole Está súper rudo Lo que cuentas Y además Está interesante Porque te digo Nunca lo habías contado Y Ver ya Bajo esa perspectiva Las rolas que tú has hecho Pues es que cambia O sea No nada más es como Como lo festivo De Ay, sí La lata amarilla Y qué cagado No O sea Sí se vuelve Una cosa bien importante Qué bueno De verdad Por esa Por esa Aportación que haces A la cultura del rock mexicano ¿Qué más sigue para Hasel? Porque también esto Pues digo Es un reto también O sea Hasta musical Digamos O sea Porque digo Ya tienes como tus éxitos Muy bien sentados Que han provocado todo eso Y pues de repente Pues hacerte covers de ti mismo Pues es difícil ¿No? ¿Qué más sigue? ¿Qué más quieres hacer? Mira Yo ahorita Tengo un disco Este De alguna manera Inédito Que está atorado Porque el otro año Tuve problemas familiares Enfermó mi padre Y mi madre Y pues tuve que bajarle Las velocidades Ajá Las velocidades A mi locura Ok Y este Y pues quiero editarlo Ya en este año ¿No? Ajá Quiero editarlo Y pues sí Quiero reinventarme Ajá En todo el concepto Más mentalmente Que de musical Porque musicalmente Me encanta la forma En que yo toco ¿No? Sé que de repente También sueno muy repetitivo Tal vez anetizarle Hay una que otra variante Para que le dé otro toque diferente Pero a mí me encanta Mi shot Ajá 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 Oye ¿Qué onda? ¿Cómo le haces? Le digo pues Sé sincero contigo mismo Ok Yo soy mi público Yo escucho una canción Y luego ya no Está mal Y no sirve Si me entiendes Yo digo Ah esto está bueno ¿No? Es importantísimo Ser sincero Claro Por uno mismo Dicen Ah no Ni mejor que Ah no Sé el Hassel Agüe No Estás Pero sí O sea Aurelio sí sería fan De Hassel Fíjate que no Me encuentro muchas críticas Me encuentro muchas críticas Incluso yo Me pongo mis apodos Yo me pongo mis apodos Y me invento Me veo al espejo De pinche choclayo No No me estás bien pinche cagado Y me aviento yo Mi este Y luego es que me ven No manches ¿Qué güey? ¿Qué onda contigo? ¿Por qué güey? No ¿Por qué dices tantas cosas? No Soy sincero Sí Claro Me gusta este Autocriticarme Hay una cuestión en la vida Que para poder avanzar Tienes que saber Hasta dónde llegas Claro Sí claro Si tú piensas Que estás más allá Pues nunca vas a llegar allá Porque piensas que estás allá Cuando estás aquí Entonces por eso yo Lo primero que hago es A ver ¿Qué me hace falta? Ah pues me hacen falta muchas cosas Y empiezo a trabajar con ello Empiezo a trabajar Que a veces nada más me hago pato ¿No? Me hago pato Pero la intención Pero llegan en algún momento también O sea también se van guardando Como esos pendientes Y se van bajando Fíjate que al final de cuentas Mira cuando llegas a la oficina Tengo un pinche mega desmadre ¿No? Pero cuando empiezo a organizar Empiezo a ver forma A chinga Andrés digo Ay no estoy tan pinche menso Y ya empiezo Empiezo a amarrar Y ya empiezo a ver De una sola canción Hasta varios estilos Y yo mismo Ay que es aquí Ay güey Pues si fíjate No pensaba que cantaba también Después Oye pero acá canto bien culero ¿Qué pasó acá? Ajá No pero te das cuenta Que sí pues Hay una evolución Sí, sí Hay una evolución Y ya el detectar tus fallas Claro Pues es una evolución Porque antes ya No pues es que Oye güey si está mal Está chido Y ahora no No si está mal En cuestión Yo me le pego mucho a Charlie Porque Charlie tiene mucho oído Sí, claro Es un buen musicólogo Sí, claro Y luego ya Ay pues ahí es la pinche gala Y además yo creo que es muy sincero contigo O sea no te No es Sí No es este Sí Muy ¿Cómo se llama? Complaciente O sea él sí te dice que suena mal Suena mal Y te lo va a decir Oh sí, sí Nos llevamos bien Y luego este Hasta hemos discutido Pues en el Buen Sí, en el musical Ajá Ajá Pero tiene razón Tanijo Y luego hay cosas que él detecta Y no, no Eso qué río A ver A ver Charlie No, sí es cierto Tiene razón Y cosas que yo no detectaba Claro Yo hacía las cosas De faule Ahí está Y ahí está Y si me decían esto Pues si sabía bien Y si no decía No, pues sí Ok Pero ahora no, no A ver A ver No, no Esto es así Entonces son cosas que Que sí vas evolucionando No te vas dando cuenta Me he dado cuenta Que soy un cantante Muy malo ¿No? Bueno Eso dice él Pero que con hartas ganas Canibón ¿No? Eso no se te puede quitar Las ganas No Y aparte Pues que también note Que la esencia del rock and roll Pues son los cantantes Malos O sea Por cierto Ya me paré bien Ya estoy sentadito Ah, no, no Y me decía así Y yo decía Este güey me está persinando Entonces yo detecté Pues que no estaba preparado Entonces me metí a estudiar Y encontré muchas cosas Aunque hagas rock Hagas el estilo que seas Necesitas prepararte Tienes que estar a full Amigos Prepárense Es la clave del éxito Y el saber De qué te están hablando Porque a mí muchas veces Me pasó Que me metí en un estudio Y oía a los ingenieros Que no Oye, ¿por qué no lo afinas? Y los de güey No, güey Soy chido No es que afínanlo Es que si lo afino No va a vender Y yo Sí, claro Pero entonces Ya preparándome Entonces ya empiezas a entender No preparándote Ah, güey Así está Sí, ya entiendes el idioma Lo que te están diciendo Claro Ay, güey Pues entonces Estoy bien pinche bruto Y me fui a estudiar Y me di cuenta Que Pues también me ayudó ¿No? Claro Porque ahora ya no soy Un músico Ni soy Porque también Ahora soy hasta crítico Y antes no oía mucha música Ahora digo De toda la música Digo, a ver Déjame checar esto Claro Oye Ah, caray ¿No? Y yo mismo me empiezo a cultivar Y pues esto no está tan mal Y así Y me ha abierto Me ha abierto Me ha abierto Hasta bolero Luego estoy escuchando Oye, que tenemos Grandes músicos Aquí en México Sí, exacto Y antes me cerraba No, no Ah, viva La banda No Y ahora A chinga No, es que bonito es Nuestras raíces Canijo Aventarte ¿No? Sin, sin Sin este Sin faltar respeto a nadie Tus críticas Se mueven pedo Y vas absorbiendo Claro Exactamente Feliz, ¿no? Entonces prepárense La banda Pero, digo, no sé si estás de acuerdo Pero ya la cultura del rock También en México Ya es parte de la cultura musical O sea, ya es O sea, ya es un O sea, ya es algo que no se va a mover Sí, no, definitivo Tú sabes que esto ya rebasó los límites Bueno, siempre ha rebasado Tú sabes que fuimos potencia Hace unos años Desde aquellas grandes bandas Enigma, Duduz, Trisols y Mamá Bueno, grandes bandas Que la verdad Nos dejaron un gran legado Y que mucha parte de Centroamérica Y Europa Respetan Respetan Porque México Tiene un gran historial musical Y pues No nos queda más que respaldar eso Prepararnos y dar cosas mejores Diferentes Exacto Él es Aurelio Bravo Me da mucho gusto Y de verdad muy orgulloso De lo que ha logrado Este señor Este cantautor mexicano Que le falta muchísimo que dar Muchísimo Y bueno, pues te auguramos siempre el éxito Algo más que quieras agregar Mi estimado Hasel Pues este Dijera al maestro Que vive el rock and roll Y es una tocada por la paz Y esperemos se repitan Tocadas por la paz Estamos pasando tiempos difíciles Y es importante que Que pensemos en el prójimo Que haya paz Que viva el rock and roll Y que tengamos mucho rock and roll Aquí en México Y bueno, hay muchas cosas que puedo decir Pero ya no Eso Bien todos Él es Hasel Y pues estamos en Rock 111 ¡Suscríbete al canal!